Bueno mamá, te recuerdo que no soy la segunda opción de nadie, de nadie He decidido ponerle punto final a esto Porque con tu forma de ser mataste mis sentimientos Andas de aquí para allá cual cometa que arrastra el viento Sin paradero final como si no tuvieras dueño Y si no me quieres ya mejor terminamos Mejor acabamos con esta mentira Hay mil mujeres que ya me están llamando Y están esperando que tú te decidas Ahí sigue con tu viaje montada en tu patineta Con tu vida loca pero me respetan Algún día te toco el hombro cuando te dejo estrellón Y sigue con tu viaje montada en tu patineta Con tu vida loca pero me respetan Algún día te toco el hombro cuando te dejo estrellón Ya tengo una en la mirada que le gusta mi canto Y ya tengo una en la mirada que le gusta mi canto Para randear con sus amigas Escuchando ballenato Y sigue con tu viaje montada en tu patineta Con tu vida loca pero me respetan Algún día te toco el hombro cuando te dejo estrellón Ay te vaya a dar duro oiste Ay ya va Bueno menongo haz lo tuyo Engancha hijo Y en Orlando Florida Horacio Hoyos Hay demanda su compadre Si no valoraste el amor que un día te entregué lo siento Te emocionó más la noche a la farra y jugar con fuego Y te quemaste y color y colorado este cuento ya se ha acabado Y sigue con tu vida loca un día te veré llorando Y si no me quieres ya mejor terminamos Mejor acabamos con esta mentira Hay mil mujeres que ya me están llamando Y están esperando que tú te decidas Ay sigue con tu viaje montada en tu patineta Con tu vida loca pero me respetan Algún día te toco el hombro cuando te dejo estrellón Y sigue con tu viaje montada en tu patineta Con tu vida loca pero me respetan Algún día te toco el hombro cuando te dejo estrellón Ya tengo una en la mira que le gusta mi canto Y ya tengo una en la mira que le gusta mi canto Y ya tengo una en la mira que le gusta mi canto Para randear con sus amigas escuchando vallenato Y sigue con tu viaje montada en tu patineta Con tu vida loca pero me respetan Algún día te toco el hombro cuando te dejo estrellón Se estrelló la muchacha Agárrenla, agárrenla Ya está derechito pa' negociariza Y ya está derechito pa' negociar Y ya está derechito pa' negociar